Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era la de mi hogar Ya está saliendo aquí en el vlog el primo ¿Qué va? Hola Ya llegamos a la fiesta ¿Tú quieres poncha? ¿Te toca poncha o cerveza? A esto la llaman aquí poncha ¿Esto tiene qué? Maracuyá y naranja y cerveza No sé querida Vamos ahora ¿Cuál es el porcentaje de que nuestro nombre salga por aquí? El mío, cero Fiamma, imposible Cero, cero menos cero Matilde ¡Oriana, lo conseguí! ¿Qué? O sea, y grabando ¿Dónde? Aquí Ahora falta el tuyo Claro que no ¿Cómo que no? ¿Está ahí? Ah, yo pensaba que suena una vez Bueno, pero tienen bastantes nombres ¿Sí? Sabe lucido Sabe el mío Falta el mío que es imposible que salga Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Fue con tu cerveza Con esa destreza Es que tu eres malicia Con delicadeza Pasito a pasito Suave suavecito Va, Fabio, va para abajo Ahora Ahora Pasito Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo ¡Aaah! ¡Faah! ¡Faah! ¿Estás subiendo? ¡No! 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 ¡Qué es feo! ¡Qué feo! ¡Saniendo mi boca! ¡Tu lugar favorito! ¡Faah! 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 Miren la palmerita que está ahí arriba ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, mi hija! ¡Ah, mi hija! Dej a mi hija lo que tú quieres ¡Mamá! ¡Ah! Nada me cuesta, Pulguito saluda a la cámara Y le habla a la cámara Verónica saluda a la cámara ¡No! 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 Estamos viendo que están construyendo ¿Ves? El túnel Y por dentro es como un museo Pero, ¿cuál va por allá? Vamos a ver un museo Vamos a ver un museo que abrieron de vino Estamos en el centro de Funchal Y se celebra la Fiesta del Viño Y se celebra la Fiesta del Viño Buñol de Madera Vamos a ver qué tal ¿Esto qué es? Los aromas Los aromas Los aromas de la cerveza De la cerveza, que digo Del vino ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¿Viste los globos? En forma de uva ¡Ay, verdad! ¡Qué cómico! Las uvas en el árbol Barranquillas Creo que hoy, después de ocho meses Vamos a comer sushi Desde que llegamos, no hemos tenido la oportunidad Ni de sushi, ni de comida china, ni de nada Pero hoy vamos a comer sushi ¡Sí! Esta fiesta está súper bonita Y todo súper lindo Súper ordenadito Pero yo con alergia Oriana anda con una alergia aquí ¡Qué bueno pues! Oriana cuando tiene alergia Come... Se come un balde entero Como cuando Fiamma cumple 26 Y yo imprimo 23 ¡Vamos a ver! 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 que quiero mucho a Fiamma, porque para yo amarrar un globo, tiene que ser una persona que de verdad, yo lo quiero. Si esto me explota, voy a matar a Fiamma. ¡Ya tengo el 26! Ya me veo un poquito más decente. Y ya terminé. Le puse tres globos aquí, que es lo primero que voy a ver cuando llegue. Y de esta parte, esto. Las letras no se ven muy bien de lejos porque como es finito, pero no tenía marcador grueso. El que tenía era uno negro, pero como que no lo quería hacer negro tampoco. Vamos a ver su reacción. Espero que le guste. ¡Feliz cumpleaños, Fiamma! ¿Qué es eso? A ver, está ahí llame. Tenía que hacer la reacción aquí, pues. ¡No! ¡Gracias! ¡Oh, Rihanna! ¡Qué cool! ¡Qué bello! Te quedo bello. Con razón no respondías nada. Toda la tarde inventando. La sorpresa que me dejó, Orianna, te quiero. Solo que no grabó la reacción en la puerta. Sí la grabé, pero tú, o sea, tenías que venir por acá. Pero bueno, me quedé ahí para acá. ¿Qué? Vamos a grabar la puerta ya. Y yo ya me cambié porque llegué horrible del trabajo. Y esta niña me tenía una sorpresa preparada. Aquí está ahí con mis globitos. Y me encantó. Solo que con la luz no sale bien aquí. Pero esto le queda demasiado gorgeous. ¡I'm a sister! ¿What? Le quedó demasiado bello. Pero ya parezco gente. Que hoy hizo un calor. ¡Qué bueno, pues! ¡20 puntos, Orianna! ¡Luz de baño! ¡Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Habry Day! ¡Habry Day! ¡Habry Day to you! ¡Salud! ¡Salud! ¡Habry Day! ¡Y ahora, ponlo la mano! ¡Ay, yo quiero hacer salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Para el centro! ¡Vaya encima! ¡Para el centro! ¡Para el centro! ¡Para el centro! ¡Para el centro! Bueno, en el video anterior nos faltaron los saludos, entonces hoy vamos a hacerlos. Como siempre editando nos damos cuenta. Exactamente. Saludos a Raúl, Sebastián Argaez, Josué Chía, Ángel Puentes y Remix. Saludos para ustedes, gracias por ver los videos. Si nos faltó alguien por saluditos, bueno... comenten en este video y salió por el próximo vlog. Y bueno, esperamos que les guste este vlog. Gracias por ver este video, si les gustó denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Bye!